La noche de este miércoles, un hombre fue atacado a lazos y quedó malherido a la orilla de la carretera Morelia Marabatío, a la altura de la entrada a la cabecera municipal de Indaparapeo. Fuentes allegadas a las autoridades indicaron que el hecho tuvo lugar cerca de la colonia Miguel Hidalgo, trascendió que unos habitantes escucharon disparos y al asomarse vieron tirado y lesionado al susodicho. El caso fue alertado a la policía, entonces acudieron los patrulleros locales y unos paramédicos. Estos últimos aplicaron los primeros auxilios al afectado y lo canalizaron de urgencia a un hospital. La identidad del paciente es desconocida, del agresor solo se supo extraoficialmente que huyó en un vehículo gris. La situación fue alertada a la Fiscalía General del Estado a efecto de emprender las diligencias respectivas, informó la agencia de noticias Red 113.